La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Mariana Niembro, y es directora de Borde Político. Mariana, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Te saludamos con muchísimo gusto, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Juan? Buen día. Bien, Mariana, pues para conocer tu opinión sobre las promesas de campaña de los candidatos y sus posibilidades de hacerla realidad. Esta historia que se repite elección tras elección con las propuestas que dan a conocer los candidatos que al término de los seis años, pues resulta que la mayoría de esas promesas no se cumplieron, trayendo como consecuencia que se haga realidad el dicho de prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. Bueno, pues sí, así es. Una vez más estamos viviendo ese fenómeno de los diputados que prometen y no dicen cómo, ¿no? Que yo creo que eso es lo más relevante. Me parece que los discursos no están conectados con sus acciones, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Van a ser muy interesantes estos días, digo, empezando, no sé si ya han hablado en tu foro sobre la ley de publicidad exterior, digo, publicidad oficial, perdón. Pero, en fin, estamos viendo que las promesas de los candidatos no se ven reflejadas en los aún grupos parlamentarios que tienen en los congresos, ya sea federal o local, ¿no? Entonces, es interesante. Yo creo que los ciudadanos tenemos que dar esa vuelta de la polarización y de la confrontación para verdaderamente exigirles a los candidatos que se posicionen en temas muy específicos y que, fundamentalmente, nos digan el cómo lo van a lograr. Porque es muy fácil decir promesas, identificar cuáles son los enojos de la sociedad. Por ejemplo, se me ocurre uno que es muy recurrente, que es, por ejemplo, el gasolinazo, ¿no? Pero si nos regresamos, por ejemplo, un poco atrás a sus funciones en el Congreso, vemos que, por ejemplo, en la discusión de la ley de ingresos 2018, pues hubo un fenómeno ahí interesante entre los partidos, que es claramente la negociación, por ejemplo, del Frente, y la discusión en la comisión, ahí se ve muy bien, pues, que todo es discurso, ¿no? Y que no, y que cuando hay una decisión que tomar en una mesa, en una comisión, para cambiar las cosas, para cambiar una legislación, que verdaderamente afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, no tienen la intención de hacerlo, no hay voluntad. Entonces, me parece que es importante que los ciudadanos demos vuelta a este sinsentido y a este, ¿cómo puedo decirlo?, a estos pocos argumentos y pocas propuestas fundadas de los candidatos. Creo que los ciudadanos tenemos esa responsabilidad de exigir más de lo que nos están diciendo. Sobre todo porque estarás de acuerdo en que ya la sociedad civil es muy diferente a la del siglo pasado, incluso a la primera década de este nuevo milenio en el que nosotros hemos, perdón, esta, sí, de la primera década del actual siglo, en el que ya hay una sociedad más informada, una sociedad más crítica, más analítica, si bien faltan muchos más que necesitan integrarse a ello, pero que sí es importante la participación ciudadana, sobre todo para que tengan mucho cuidado, ¿no?, los candidatos en lo que prometen y que después no van a cumplir. Por supuesto, Juan, qué bueno que lo dices, la verdad es que yo creo que hasta los propios partidos políticos y las instituciones se sorprenden de lo especializada que es cada vez más la sociedad civil. Sin embargo, sin embargo, seguimos siendo, como tú dices, muy pocos y falta mucho por hacer, porque lo que estamos viendo es una polarización absoluta. Y te quiero dar un dato que a mí, desde que yo lo conocí, me sorprendió negativamente, y es que, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad, que se realizó por la UNAM, indica que un alto pesimismo en la sociedad para cambiar las cosas, ¿no?, y, por ejemplo, para erradicar la corrupción. Resalta aquí la relación entre educación y grado de pesimismo, es decir, entre más educación se tiene, más pesimismo hay. Y esto habla, esto es cierto, esto habla como de un pesimismo ilustrado, en donde entre más información y más acceso a la educación tienes, no se garantiza la participación. Es decir, necesitamos verdaderamente replantear las cosas, ¿no? Es importante revisar, por ejemplo, la Ley General de Transparencia, que incluye, ¿no?, este, uno de sus obligaciones, pues, es promover la participación ciudadana, y estamos viendo que solo el 5.6% de los mexicanos, por ejemplo, hemos realizado una solicitud de información formal, y tenemos una estructura de instituciones para garantizar nuestro derecho al acceso a la información, por ejemplo. No estamos participando, Juan, no estamos participando, y, pues, sociedad civil, aunque de verdad cada vez es más especializada y llega más a públicos y genera más discusión, me parece luego que estamos hablando entre nosotros. Es decir, no estamos llegando a los públicos y a las audiencias para que se activen y participen políticamente. Y eso es lo que estamos viendo, una sociedad polarizada con unos candidatos que no dicen los cómos, que también polarizan mucho, y que a mí me preocupa que, por ejemplo, evidentes fake news, malas ediciones, muy burgos, contenidos muy burgos, se viralicen en chats, en redes sociales, y que no importa el rango de edad, ni de educación, ni de nivel socioeconómico, etc. Esto indica una cultura que no tenemos una cultura política democrática, que no hay una cultura deliberativa y mucho menos participativa. ¿Y qué? Pues, ¿qué le podemos exigir a los candidatos si la misma sociedad se polariza de esa forma y saca lo peor de cada quien? ¿No? Hemos visto reacciones sociales que indican el grado altísimo de discriminación y de clasismo entre la sociedad. Entonces, pues creo que es un tema que hay que analizar a fondo, porque la sociedad y más bien las instituciones y los representantes son espejos de esta sociedad que no es empática, que no discute, que no delibera, que no argumenta, y que se enoja, y que levanta la mesa y se levanta de la mesa. ¿No? Entonces, pues, es un tema de fondo, Juan. Precisamente, ayer la pregunta que planteamos aquí en Contextos era solicitar la opinión del auditorio sobre esta polarización que se ha dado en las campañas y entre las opciones estaba si es sana para la democracia o bien es peligrosa por esta misma polarización, estas posiciones extremas que adoptan los seguidores de unos y otros candidatos presidenciales. Y sobre todo el hecho de rebasar lo que es el ámbito político ideológico a llegar al terreno personal, porque hemos visto en las redes sociales cómo se agreden verbalmente los seguidores de unos y otros candidatos llegando a las ofensas, al denuestro y al vituperio. ¿Cómo, cómo, cuál es tu análisis al respecto, Mariana? Mira, ahí yo creo que también hay que tocar otro tema que es importante y es la desigualdad. O sea, me parece que el gran tema y el gran problema en nuestra sociedad sigue siendo la desigualdad tan polarizante. Ahí lo ves. Y por supuesto que eso genera violencia, y eso genera descontento y enojo y rencor. Entonces, sí me parece que hay que verlo. O sea, no es menor que no puedas tú confrontarte o discutir, deliberar con una persona diferente a ti. Porque, por ejemplo, de un lado como de otro. O sea, unos que porque son morenitos, que porque no hablan inglés y otros que porque estudiaron en el ITAM. ¿Me entiendes? O sea, me parece que entramos justamente a este terreno que tú dices a lo personal sin escuchar al otro. Y ni siquiera nos damos la oportunidad de dudar de lo que nosotros estamos creyendo. Por ejemplo, yo he debatido con personas que traen este argumento de que de que nos vamos a convertir en Venezuela, ¿no? Tratar de argumentarlo con datos y la gente no tiene datos. Es lo que te comentaba, aún viendo la gente que evidentemente se tratan de contenidos fake news, lo sigue lo sigue divulgando. Me parece que también como sociedad tenemos que ser muy responsables, informarnos y solo difundir aquella información que creemos que sí puede darle elementos a la gente para tener un criterio para tener un voto informado. Pero me parece que también nosotros como sociedad debemos asumir ese papel y una cultura política democrática y no lo estamos haciendo. Estamos cayendo justamente en la descalificación y así no vamos a llegar. Es decir, creo que necesitamos entender que así no vamos a cambiar la percepción de la gente. Es esto de seguirnos hablando a los mismos. Esta polarización en redes sociales no genera que otra gente entre y conozca verdaderamente la propuesta o la ideología de cierto candidato. En realidad lo que genera es apatía y es desinterés y es alejamiento de la sociedad. Entonces, creo que sí necesitamos entender más aún los partidos políticos, las bases, sus militantes, que este encono no suma y no suma votos, que es lo que ahorita les interesa, al menos que se identifiquen que esta estrategia no va por ahí. Claro. Ahora, en torno a las promesas de campaña llama la atención cómo los tres principales candidatos, los que van de punteros en este proceso, están lanzando propuestas que están en tela de juicio y que son deleznables, fácilmente cuestionables. Si tomamos en consideración, digamos, de las tres principales propuestas de los candidatos, el ingreso básico universal de Ricardo Anaya, que aunque no definió el monto del subsidio, sí se hizo un cálculo que de dar mil quinientos pesos mensuales a ciento treinta y dos millones de mexicanos, costaría dos punto cuatro billones anuales, es decir, casi el triple de los novecientos mil millones destinados a los seis mil quinientos programas sociales que hay en el país, esto en el caso de Anaya, en el caso de José Antonio Mid, bueno, pues sus propuestas de mejorar la educación, la seguridad y acabar con la pobreza, además de prometer que ningún bebé nacerá en pobreza extrema y lo que dijo ayer aquí en Coahuila, que él va a garantizar que las mujeres reciban mejores sueldos que los que tienen actualmente, digo, cualquier analista, cualquier conocedor de la situación laboral, de la situación nacional, pues diría y cómo le va a hacer, y lo mismo con el propio Andrés Manuel López Obrador de estos mil doscientos pesos mensuales a adultos mayores y a discapacitados, las becas a los ninis, subsidios a madres solteras, el seguro de desempleo, etcétera, son promesas en los que ellos dicen que van a hacer pero no dicen cómo, y en el cómo sería muy difícil de cumplirlo. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Mariana? Pues mira, me parece que es reflejo de que no tenemos una sociedad que les exija y que solo les queremos exigir en periodo electoral, es decir, ellos saben que ellos han sido funcionarios, diputados, representantes, jefes de gobierno, saben perfectamente que no es necesario porque la gente no le da seguimiento a su labor, no le da seguimiento, no exige, no se apropia de sus derechos y no exige información, no se informa, no debate, no exige espacios de participación durante los encargos, es decir, pues es un reflejo de la sociedad, ellos saben que la sociedad, ¿para qué se exponen ahorita? A decir, los cómos, en donde evidentemente le van a dar elementos al candidato opositor para que descalifiquen los cómos, ¿no? Es decir, están en una situación muy cómoda, muy cómoda para no definir los cómos y para justamente proponer estas propuestas que acabas de mencionar, pues muy populistas, ¿no? Que necesitan un montón de dinero que no nos dicen de dónde lo van a sacar, ¿no? Pero yo no estoy viendo un cambio estructural en que verdaderamente permita estas propuestas, es decir, me parece que todos tienen muy claro que el gran problema, el gran problema del país es la desigualdad que hay mucho dinero en este país y que está atesorado en muy pocos y que no llega a los demás y que ese ciclo evidentemente genera ciclos de violencia, ¿no? Y que por supuesto la seguridad del país, ¿no? Creo que no podemos permitirnos que no nos digan los cómos y que debemos de exigir porque en un país con tal desigualdad y con tal inseguridad y con tal número de desaparecidos, muertos, etcétera, me parece que deberían de sí tocar carnita. ¿Pero por qué no lo hacen? Pues porque hay una evidente competencia que bueno que ya veremos cómo se van moviendo los números pero bueno hay un evidente puntos muy adelante por parte de Andrés Manuel, Andrés Manuel está evidentemente en un espacio de confort y que no debe de salir a decir los cómos ni exponerse lo menos posible para que no bajen sus puntos y por el otro lado pues tenemos a los otros dos candidatos peleando por el segundo lugar o peleando por alcanzar al primer lugar entonces ahí es en donde se están dando las descalificaciones pero eso lejos de generar yo creo cambios en el votante es lo que te digo yo creo que nos están yendo se están moviendo el terreno de las ideas y de las promesas argumentadas al terreno de la confrontación que saben perfectamente que la gente vota con muchas muchas veces no pensando y no teniendo un voto razonado sino con el estómago y con las emociones y con lo que está pasando en ese momento entonces me parece que le están apostando a eso le están apostando a la sociedad que tenemos por eso es fundamental que espacios como el tuyo que sociedad civil veamos este problema y tratemos de hacer un cambio en este sentido Mariana buenos días te saluda Marcela Pámanes escuchándote y por supuesto reflexionando sobre esto que estamos viviendo ya que son las campañas y las propuestas de los candidatos y la manera en que se comportan tengo una preocupación que le ha venido pensando desde hace días prácticamente Enrique Peña Nieto se borró del mapa prácticamente los lugares estelares los están ocupando los candidatos y sus acuerdos o desacuerdos con la obra y con las iniciativas del gobierno de Enrique Peña Nieto pero el presidente creo que ya no está y ya no está malamente porque creo que la parte de la obligación y el compromiso es revisar qué fue lo que se hizo durante estos seis años no nada más por parte de los partidos y los candidatos sino por parte de los ciudadanos y entonces sobre esa base saber qué de lo que nos están diciendo es factible qué es urgente qué es necesario qué es a corto, mediano o largo plazo y no lo venimos haciendo y no lo venimos haciendo ni en la revisión periodística ni en la revisión académica como para poder deslumbrar una postura electoral más práctica más pragmática en favor del país ¿qué tendríamos que estar haciendo en este sentido? Pues me parece que tendríamos que justamente digo yo creo que información hay mucha ¿no? como tú dices me parece que no hay un esfuerzo articulado ¿no? pero me parece que hay pues tenemos tenemos que armar el rompecabezas ¿no? tenemos los grandes actos de corrupción de este sexenio tenemos investigaciones periodísticas maravillosas que nos indican los cómos es que se operan estas premiadas por cierto por supuesto premiadas y eso es por ejemplo pues hay que es que hay esas cosas hay que decirlas son premiadas en el ámbito internacional investigaciones periodísticas y no de la autoridad ¿no? entonces es verdaderamente lamentable luego por ejemplo a mí cuando la gente dice que nos vamos a convertir en Venezuela somos Venezuela en cierta parte somos Venezuela porque por ejemplo un dato es que en Venezuela y en México son los únicos países en donde no se ha investigado el caso óbvio en todos los demás países estamos viendo que dimiten presidentes en México no pasa absolutamente nada como no pasa en Venezuela ¿no? entonces creo que lamentablemente es labor del ciudadano y de la Academia de la Ciudad Civil hacer este recuento hay plataformas interesantes para justamente que rompamos este sesgo y nos movamos de la polarización social y racional hacia un voto informado y me parece que conectar la plataforma a voto informado creo que aún no sale déjenme pasarles después el dato pero me parece que todavía no sale pero es una gran gran labor de la UNAM para encuestar justamente hacer una encuesta a los candidatos y vienen lo bueno ahí es que vienen detalles y sobre temas justamente qué van a hacer por ejemplo en materia de género qué van a hacer en seguridad ¿no? está esta plataforma está por otro lado una plataforma del Instituto Jurídicas que le está dando seguimiento al proceso electoral también se acaban de aprobar los proyectos de observación electoral del PNUD y ahí bueno les quiero comentar que nosotros vamos a tener uno de observación al tribunal electoral a las sentencias y a sus a sus acciones de pleno en fin me parece que hay esfuerzos de observación electoral interesantes que podríamos pues hay que difundir que yo creo que la labor es difundir para justamente lo que tú dices Marcela que es conectar este rompecabezas ¿no? que tengamos un poco de claridad creo que hay que aprovechar que tenemos internet y que tenemos todas las redes sociales aunque está en estas polarizaciones también pero bueno intentar empujar justamente todas estas plataformas que integran que tratan de hacer este rompecabezas y que nos dan un poco de luz con mucha información para poder emitir un voto informado Mariana ¿están firmando un convenio con PC-29 aquí en la laguna? ¿ustedes como borde político como asociaciones? ¿tienes información? Sí nosotros justamente digo como se construyó este proyecto fue justamente volteando a Coahuila y a la resolución del tribunal el año pasado en el proceso electoral entonces entonces sí tuvimos acercamiento con organizaciones con las que estamos firmando convenios porque nos interesa mucho que se integren con su expertise y con su experiencia la experiencia que desarrollaron en la observación electoral y bueno digo la tienen desde hace mucho tiempo en este sentido bueno Alejandro Cárdenas será el coordinador del proyecto que es también un periodista que estuvo muy siguiendo mucho el proceso de Coahuila y además trae toda una experiencia de su tesis doctoral sobre fiscalización de redes sociales y todo el ámbito digital en varios países entonces sí estamos estamos haciendo estas alianzas justamente para para darle seguimiento a las a las sentencias del tribunal me parece que por otro lado del poder judicial pues es un poder que 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 verdaderamente digo hay seguimiento hay organizaciones de gran seguimiento pero pero no está ni siquiera ¿no? en el en el imaginario del ciudadano cotidiano ¿no? entonces creemos que es fundamental abrir espacios en el poder judicial en este sentido y en este proceso pues en el tribunal electoral del poder judicial pero pero abrir ese canal de comunicación me parece que el tribunal si está si está innovando más en la forma en cómo comunica por sus redes sociales pero bueno vamos a evaluarlo vamos a evaluar su portal que es lo que tiene de información porque también necesitamos ya empezar a exigir una justicia abierta y esto incluye sentencias ciudadanas es decir necesitamos sentencias con lenguaje accesible no somos todos abogados y necesitamos que nos hablen a la ciudadanía a la que a la que le sirven ¿no? Mariana Niembro directora de Borde Político nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos muchas gracias Juan muchas gracias Marciela que tengan bonito día igualmente para ti